Tuve que salir a trabajar y entonces me dio oportunidad de ir a secundaria y bueno, mis hijas me apoyaron a hacer el EMPA que hay cosas nuevas, me hice de compañeros, profesores compañeros y profesores todos, pues bueno me cuesta mucho matemática y leer, pero bueno, gracias a Dios tengo buenos compañeros me ayudan mucho, la familia, mi marido, mis hijas y bueno, hasta mi nietita chiquita también me ayudó desde un poco pero bueno, me costó bastante empezar con nervios, sin saber nada, sin saber quién son mis compañeros, mis profesores la directora Marianela es muy cariñosa, muy buena, nos apoya en todo sentido hacemos cosas nuevas que no lo esperaba con mi edad, yo ahora el 15 de diciembre le cumplí 52 años quiero terminar el EMPA y darle el orgullo a mis hijas de terminar el quinto año y bueno, espero que esto ayude a mucha gente que no sabe leer, escribir, estudiar porque eso es bueno para nosotros que somos grandes es una puerta que se puede abrir no decir que no, porque eso se puede así que bueno, espero que el año que viene, yo voy a pasar segundo y espero que el año que viene encuentre gente nueva que nos veamos y nos vamos a apoyar como también me apoyaron en primer año así que bueno, lo esperamos el año que viene vamos a pero vamos vamos a vamos vamos ¡Gracias!